Grupo Musical Swing Canela de San Cristóbal Música tropical en vivo, estilo pillos y velóricos Trio Sensación de San Cristóbal con los mejores boleros de ayer, hoy y siempre Escuela de Música Swing Canela de San Cristóbal Dedicados a la enseñanza del canto e instrumentos musicales Búscanos en Youtube como Swing Canela o Trio Sensación de San Cristóbal Teléfonos 0414715568 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!